El caja en la compo, el playscan 100% del lado rojo Bueno, pues buen last pick para aún, pero sinceramente Igual no hacía falta ni esperar tanto en la composición Se lo ha regalado Genji, yo no sé si es falta de scouting O que es, pero el tras de Bilibili es una barbaridad Porque además antes lo han enseñado, eh Que lo he ido comentando yo también Han quitado el Ceres finalmente, que es también el matchup clásico Y vamos a ver de hecho aquí Así que a ver que tal les funciona, porque es una composición clásica De Teamfight para Genji, quieren mantener las distancias Quieren jugar también alrededor de esas definitivas Mucho más importante, os diría Que en el lado de Bilibili Que va claramente no a buscar cazadas A coger un poquito de espacio también Con el Sion metiendo pecho Y borrar a alguien muy muy rápido para que tenga reseslaying Si pierden y se enfrentan a una compo Dura de roer, eh, como es la de Bilibili Además de confort para el equipo chino, que tiene que ir con la moral Por las nubes a este tercer mapa En el que puede encerrar la eliminatoria Va a ser todo un reto para Daylight El jugar ese fresh En el carril inferior y más en el estado de forma En el que están el y el propio On Que me da desafincado un paso al frente En esta serie y en general en las últimas Días del MSI No sé si estamos leyendo de más En pequeños detalles Pero Pinat ha comprado y vendido el objeto de la jungla Varias veces, eh Ha cogido, me parece, el verde Luego el azul, luego el rojo Está dudando, eh No sé si ya es un ritual que tiene prácticamente Pero las dudas, cuidado En este tipo de mapas Pueden marcar la diferencia De momento Invade Claro, muy rápido Ni siquiera late Como vemos en ocasiones con el Sion Por parte de Bilibili Que quiere asegurarse todo el control de esta parte de abajo Para el clásico Dive Con el campeón de la top Tienes todo lo que grita y me Tienes el Sion, tienes el Blitzcrank Vas a querer meter el morro en la jungla enemiga Y démonos cuenta de la cantidad de espacio Que está concediendo Gen.G Que ya no solo es que Te veas forzado a abandonar tu zona inferior de la jungla Sino que tienes que ser consciente De que te han dejado todo lleno de cámaras En esa parte inferior Parte inferior Incluso aquí el equipo de Bilibili Gaming Que se acaba de hacer con un cuarto más de mapa Conquistando toda esta zona inferior Momento muy peligroso para Gen.G Siempre es muy incómodo jugar contra ese tipo de composiciones Lo vimos con el Sion Buscando sus invades a nivel 1 Y siendo muy fastidioso en esos primeros minutos de partida Y te puede llegar a sacar un poco de la situación Y de la tensión de este mapa Sobre todo teniendo en cuenta que estás jugando con una Kindred Que lo que necesita precisamente es Farmeo, control, visión, presión Para luego poder invadir Justo lo que te iba a comentar Al final si la sacas de su ruta habitual Le puedes azocar un poquito Todo el tema Campeona de costumbre Incluso molestando con el gancho a Kion Llevándose el que la ha quedado realmente Se lo ha quedado Sion, se le ha quedado Con el smite Así que Pinnac está muy muy fuera del encuentro La Kindred Si se pone por delante es una bestia Champi Pero por detrás es una basura Es que Pinnac también A ver Si tuviésemos aquí como en el fútbol Los pasos que ha recorrido cada uno De los jugadores Pinnac aquí se ha pegado un camino Santiago Bastante bastante curioso Estás un por la zona No va a contestar estos ratos Pero ahora llega Yagao Así que puede estar en problemas Exactamente Y es que Pinnac está totalmente encerrado Tira de puñetazo más de este Y el corazón que le roza Pero no le impacta Pinnac que salva la vida Costa de su propio flash Eso sí, eh Ha sido un dos por uno Yagao y Shun También utilizaban los suyos propios Tenemos acción a la vez En la parte inferior del mapa D-Light se lleva Un severo correctivo Por parte de la bold lane Respeta, ¿no? Bilibili Gaming El hecho de que D-Light Te va a fechegar en el arbusto Y que podían haberle espillado Con las manos casi En la masa Pero es que Chobi También estaba rotando Metido en niebla de guerra Amagan con intentar Este primer dragón de la partida Aunque no parece del todo realista Ten en cuenta que tiene visión Ahí el equipo de Gen.G Parece que sí que lo va a poder conseguir E incluso Pinn rota la calle central O sea, está Orr Metiéndole la oleada Debajo de la torre A Pinn le da literalmente Igual, dice Bueno, me piro para top ahora Ya volveré Pero... Es lo que permite el dragón Marcando el territorio Como mínimo Es lo que permite el dragón Al final Sacrifica una placa Así que mostrando aquí también Una faceta un poquito más generosa Un poquito más solidaria Intento de iniciación Por parte del support chino Intenta invadir ahora Shun No va a encontrar nada Al menos en el campamento rojo Sin los picuchillos Pero el que sale beneficiado De todo esto es Pinnut Que se ha echolado de la areta Aún teniendo visión Bilibili Y acaba de empatar El marcador de oro Sí, me da la gracias Con ventaja de experiencia Cogiendo el nivel 6 Antes que Shun Así que está robando Estos rebatos Esto es un 2 contra 1 Llega Shun Pero no tiene ativers disponibles Y el stun El cohet es bueno por parte de Elk Lo ha leído bien Bilibili Porque la intención de Xovia Era buena De entorpecer el invade de Shun Sabiendo que solo estaban disponibles Los picuchillos Pero al haber quemado a Tibbers En el tradeo de la calle central Solo tenía la W Para stunear a los jugadores De Bilibili Además llegaba el cohete de Jinx Kill para Shun Primera sangre de la partida Y la ventaja Que había conseguido Jinx Y recortar Se vuelve a abrir En favor de Bilibili Se han entendido muy bien aquí Los de acuerdo contigo Fernando Tenemos acción en la parte de arriba Os lo cuento Porque tenemos llamada El dios de la forja Salta Bin por los aires Viene Pinut buscando la acción Y asesinato servido En bandeja de plata Hay efectivamente cambio de línea Estamos viendo como rota Bilibili a la parte superior Estamos viendo también Como rota en pace Y delaita esta parte superior del mapa Recogía a Bin Todos los súbitos posibles Con la forma Y la oleadora es muy grande Para sacar placas Pero lo van a intentar Sabiendo que tienen El heraldo de la grieta Bin que quiere defender también Planta Pinut el heraldo Llega la oleadora Así la siguiente La de cañón la que quiere Pave Que tiene la arma roja Y la arma blanca Para golpear esa torreta El gancho de Blifran Para acercar el heraldo Y que no impacte Al menos de momento Lo quieren aguantar Despellejar de fresh El heraldo golpea Está pegando también Pave A Shun que tiene que gastar el destello Ha sido muy optimista aquí Bilibili Pensando que podía defender el heraldo Y no hay gancho en on Para castigar Pero sí con la definitiva Limpiando la wave Afen que Genji al menos No pueda divear Está Jinx sola en la bold lane Pero no está pudiendo tradear Bilibili Por placas Teniendo en cuenta que Jinx Llega un poco tarde Vin a la situación Porque ya tiene Genji Toda la zona del río Más o menos Bajo visión Momento tenso ahí Para Pave En el carrer inferior On Que ha activado la obede Cuidado Llegao buscando Un buen encanto Bien ahí Doran Con el imparable Esquivando el CC De la E de Ari Recupera BLG el terreno En la zona inferior del río Y en la dragona Tecnoquímica Que es el objetivo De la hostilidad De sentencia de muerte Sobre Vin también Aguantando todo lo que le echen El corazón que pasa Esquiva a todo el mundo Pero el gancho es una maravilla Pinut que no tiene respeto No hay nada que hacer Entra bien con la definitiva Shun que puede acabar muriendo Y Pez que se lleva El asesinato Llegao con los reses Buscando el daño También sobre la retaguardia La Q de Vin es una locura Chobi salta por los aires Otro besito Se lo lleva a Pez puesto Doran que puede acabar muriendo Está muy poquita vida Pero es que no llega No falla un gancho No falla un gancho Y en el otro lado Vin que no perdona El último coheto Es la doble para Elk Se llevan cuatro bajas Los de Billy Billy Gaming No puede ser Contra todas las expectativas En consonancia Con el lema de este MSI Billy Billy Gaming Está desafiando Todas las expectativas Ha sorprendido Vin literalmente a un golpe Y tendría teleport Para incorporarse En caso de ser necesario Pero va a ser Segundo dragón Sin oposición Para Billy Billy Gracias al buen hacer de On Que ha encontrado Un gancho magnífico Providencial Sobre el jungla enemigo Y sin Pinut En la ecuación Era sencillo Para Billy Billy Barrer la falla Y eso que por un momento Se complicaba Porque Shun era bursteado Creo que por el combo de Chobi Pero eso hacía que Vin Se metiera en medio de la pelea Aquí hay un encanto Se ha ido Doran Cafó a la Kindred Hablando de la Kindred Quiere acabar con Ljagao En el directo Que tiene destello Y mete el encanto Aguanta también Cuidado con Doran Que se puede morir Y está pegando mucho la torre Pinut tanquea un torretafo Puede tanquear un segundo Gasta la voltrete Y aguanta el jungla coreano Kill que se queda En sobrellagao El cohete llega Va a buscar a Pinut Y no golpea de milagro Y la cosa a la ulti No le daba Gastaba el respiro de la cordera Porque no se ha fiado Pinut Primero en el arbusto Luego para rematar Que ha medido a la perfección En cuanto a timing De hecho yo pensaba Que cuando recuperara El cooldown del gancho Porque se estaba viendo Echase a medio Digo vale Va a recuperar en el gancho ya Y va a aprovechar el encanto Que le han dado a Pave Para asegurarse Que matas a la felios Pero el tío ha hecho Flash gancho al horn Para ejecutarlo Me pareció tremendo Ahí ya él Que ha pillado el reset Y no hay daño suficiente Mientras tanto Yagao se encara con Pinut Que se ha quedado en la botlane Para intentar sacar Una marca de las pasivas La cuarta Pero Yagao le quiere castigar Gastar los impulsos espirituales Para Ferdaño Los B del engaño Es bueno también Y recordemos que Pinut No tiene definitiva Solo le ha baiteado Le ha hecho perder tiempo Hasta que llegaran Pin y el cohete Pero es solo kill Finalmente No ha habido necesidad Siquiera De que se incorporara Sion a la jugada Lo ha jugado bien Yagao Y se ha llevado la solo kill Sobre un Pinut Que no tenía ultimate Mientras tanto arriba On Quiere sorprender a D-Light Que limpiaba la visión Llega el teleport También para incorporarse A la jugada Son tres contra tres El que gasta el bien Turacanado Para esquivar la cabra de On Pero cuidado con Aphelios Que tiene muchos sacros Estaqueados Y puede hacer bastante daño Son un Yagao Que ya no tiene definitiva Impacta el Zapelk Llega otro teleport Para poner punto de final En la jugada Xovic Que llega desde la calle inferior Pero eso deja bendita La torreta En favor de Bilibili Otra jugada caótica Que le sale bien Fernando Al subcampeón chino Bueno la jugada Que supera en favor a Genji Son muchos Los integrantes de Genji Que están yendo Por los jugadores de Bilibili Pinut ha tenido Espacio para golpear Fallaba el ganchón Eso también obviamente Ha marcado la diferencia Pero daba la sensación De que era Bilibili Quien estaba buscando la trampa Y daba la vuelta a Genji Justo por detrás Totalmente Parecía que estaba Pinut Acechando Luego resulta que le está dando la vuelta Y luego resulta que el equipo de Genji Estaba para baquearle En todo momento Sentencia de muerte Que no impacta sobre D-Light Que tiene una interna amiga A Pinut Que va buscando Al equipo de BLEG El gancho es bueno Pinut se ha venido muy arriba Llegaba el cohete Respiro de la cordera El cohete que no hacía Tampoco demasiado daño No impactaba sobre la bacle Que ha aparecido precisamente En reta guardia Es el top laner Es Bin Pinut a punto de morir Y hago que le busca Pinut que escapa A un HP Le sobra el 0,50 El que ha acabado Con la vida de 3 El gancho que es bueno Nada más por parte de 2 Ni pese Está totalmente zoneado Bin solo Contra el mundo Nadie se lo baja El con el flash agresivo Y sigue, 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 sigue Se los lleva el 14 Es una cuadra Y la penta Tiene 100 de vida Pero está muy lejos 5-11 en el marcador BLG Que arrasa en una teamfight más Con el campeón de la LCK Nadie creía en BLG Ni en los play-offs de la LPL Ni para llegar al MSI Y aquí están Derribando Y estompeando A un Genji Que puede pechear Una vez más En internacional Y por si fuera poco Heraldo en la calle central Derriban esa estructura De tier 2 Va a pegar también El cabezazo En la de inhibidor Y faltan apenas 10 segundos Para que aparezca el dragón Al cual pueden acudir Sin problema Después de pasar por la base Una jugada caótica Champion Una pelea que se ha alargado bastante En la que Pina Mata a Felios prácticamente Y él todavía tiene destello Para decir Oye si está en otro ataque Reset Gratis la triple Gratis la cuadra Y él que estaba riendo Con este pick de Jinch Al igual que en el mapa anterior Pinta mal para Genji El campeón de la LCK Está contra las cuerdas No es solo el 2-0 en contra Sino que ahora mismo van 3 dragones a 0 Y están 4.000 de oro por debajo Siquiera cuando le ganan a T1 Cuando nadie lo esperaba Cardenete Para ser campeones De la liga coreana A esa Jinch de él Que va 7-0-3 Y está rozando el tercer objeto Frente a 1,5 por parte de P5 Podría ser la primera sorpresa De todo el MSI Ojo el gancho Sobre Shun Que no tiene nada Si la ultimate para escapar Va a utilizar a Doran Para pivotar Están llegando los refuerzos Pero Shun ya está muerto Si quiere pelear Bilibili Serían un 3-5 Teniendo en cuenta Que a Yagao No le daba tiempo A rotar Buena cazada Ahora no a de Genji Les va a dar oxígeno Han matado al jugador Al lado del Nashor Cuidado no lo intentes Ya 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 Esto estaba justamente pensando Y es que Genji Va como mínimo A tantear una situación De 5 contra 4 En la que Bilibili Gaini se vea forzado A pelear en el foso Del varón Es que Delight No le ha permitido Gancho tras gancho B se veía Arrastrada a la pelea Sin embargo Date cuenta 5 contra 4 El Nashor Que está pegándole al equipo De Genji Y Bin que da Más miedo que nadie En el mundo Delight que entraba Con el Hextello Buscando el gancho Llama el dios de la forja Impacta sobre él Pero es que Doran Está totalmente solo Masca fuegos para zonear Respira la cordera Que impacta Yagao que sale Y evidentemente Yagao se muere Ahí llega esta vez La definitiva Bin metido Totalmente dentro Y el que haciendo daño Con esos cohetes Tibbers que le zonea El daño que falta Un poquito más Se ha llevado Pace una doble En esta situación Escapan los de Genji Muy debilitados No pueden seguir enfrentándose Al equipo de Bilibili Gaming En esta guerra Pero Genji vuelve Vuelven al lancer Por supuesto Han ganado la pelea Aprovechando bien El respiro de la cordera Y con Tibbers Zoneando a él Que no ha podido pegar Lo que le hubiera gustado La ultima Se estampaba precisamente Contra la ulti de Kindred Y lo que era Cuatro contra cinco Se acaba de convertir Ahora en un tres para cinco Pero con los integrantes De Bilibili Muy debilitados Son trece segundos Para que aparezca Bin Que tenga teleport Yagao aparece mucho antes Salen uno Cuidado El Stun de Ani puede ser bueno Pero el que ha conseguido La primera kill Cuidado con el reset Porque Stun también aguantaba la definitiva Bin un trata de escaparse Queda literalmente un golpe Cuando llega el teleport Y la jugada se convierte Ahora mismo en un cuatro contra tres Pero tiene que cancelar El balón Nashor El campeón De la LCK Que retrofede Estaban por detrás En el marcador de oro Y querían remontar Todo de un plumazo Han sido buenas jugadas Fernando Hay que reconocerlo Para Genji Pero el Nashor era tal vez Por la itemización más ofensiva Al igual del cinto misil Para tener herramientas Para quitarlo Y efectivamente Noa quieren un asalto más En el Nashor No se acaba la jugada nunca Se mueren Reentran en el Nashor Tienen una pelea Salen del Nashor Limpian visión Y siguen y siguen Y siguen y siguen Y siguen Y esta de PLG Yo creo que con bastante más confianza Teniendo en cuenta que Elk Ya ha completado el tercer objeto Es un cañón de fuego rápido Estamos viendo que a Elk Le está costando mucho lidiar con Doran Es una flora demasiado rogosa Para una Jix Que ahora mismo no tiene ni crack Ni recuerdos de Lord Dominic Pero que pega lo suyo Como pille a alguien más En esa pelea Al final Vale No hay Nashor No hay tanteo No hay absolutamente nada Se va para medio a mirarse Muy muy mal Los dos equipos Son que tira Definitiva Gancho Nada El flash Todo al aire Piz que acaba con la vida de Blitz Tranquila Cabra que va Pero no ha vuelto Yagao que entra Con la definitiva El que se limpia La sentencia de muerte Dila llevándose una tremenda paliza Y entra B con absolutamente todo El knock up de Bin Sobre dos objetivos Pero llegaba al respiro de la cordera Para coger un poquito de aire Y salvar la vida El que sigue pegando Y sigue pegando Y sigue pegando No está on Mato a todo el mundo Está Tibbers Lidiando con él Pero toma el cohetazo El gordo que le tira Y el gordo que se lo lleva El super mega cohete Que acaba con la vida De Annie Belles Está low Pero están muy muy fuertes Visionan a Pez Carga el puño a B Pez que puede acabar muriendo Pez utiliza el flash Shunke se aferra a la vida Shunke sigue vivo Se lo lleva a Kinder Se lo lleva finalmente Pero Bin volvía con el teleport Las peleas más caóticas Salta al otro lado del muro Con una voltereta A Gracil Bin que le busca Bin que da la vuelta Están jugando al escondite Donde está Pinut Está aquí O está allí Pilla la piña explosiva Pero es que ahora Acecha el robot Desde el otro lado Donde puede esconderse La pobre Kindred El gancho se lo lleva Y Pinut Que va a acabar cayendo El shutdown es para hoy ¿Qué son estas peleas? Pinut ha muerto muy tarde Así que Para esta Jinx de él Que iba completamente cargado Encima con el doble bufo Están buscando ya El naso No tiene el estello Cuidado con ello Pero están zoneando muy bien Los de Bilbil Ha muerto tan tarde Pinut Que va a llegar tarde a la jugada Mientras tanto Aprovechan para castigar a la Fran Le encafan a Doran Que quería meter visión Y Pinut todavía está Saliendo de la base El haber escapado Tanto tiempo de Bin Juega en contra Ahora del jungla De Jinx Que sí Va a llegar al dragón Y va a sacar un bounty Para su equipo Pero es bufo De Baron Nashor Para Bilibili Le ha costado mucho Al subcampeón Del LPL Pero se llevan finalmente Ese Nashor Que tanto buscaban Llega el cohete de Jinx Muy muy pronto Así que el dragón Va a ser para Jinx Y que va a tener que defenderse Ahora mismo del Baron Nashor La torre de tier Dos de top Te digo que ya no llegan El premio de consolación Más decepcionante del mundo Te llevas un cochino De la onda nube Después de que BLG Se te lleve la vida del top Y encima se hagan con el Baron Nashor Las peleas están siendo caóticas Están siendo tremendas O sea Elk se ha llevado tanto oro En esa última pelea Que justo antes de ella Decíamos No tiene recuerdos de Lord Domin Y le está costando bajarse a Dora Pero bueno Ya casi lo tiene completado Ahí las Whisper y Kappa De crítico en el inventario Se llevan la torre de tier Desde el carril superior Pero es que también Están asediando A través de la calle central Y la torre de dos Podría incluso verse Muy, muy, muy mermada Y Pinus lo mismo Que ha muerto súper tarde Pero antes de caer Se llevaba dos shutdowns Uno de ellos de mil de oro O sea Que también se ha llevado Casi un objeto entero El jungla coreano Que se quedaba descolgado Para invadir el campamento azul Y tienen que estar muy cerca Del tercer item esa kinder Que hasta ahora no ha pegado Es un meta Donde las estrellas De los distintos equipos Ruler, Paid, Gumayushi Elk Son en esa posición Genji buscando la trampa Shun que va a meter la cabeza Cuidado con ti A todo el mundo Oso y Shun que recibe el castigo La sentencia de muerte La han fallado Y es por ello Por lo que puede tirar el cronómetro Debería de caer Pero aguantaba mientras tanto Aprovechando el objeto mítico Más la definitiva Llega la cabra finalmente De Dorane Muy, muy larga Y muy, muy, muy errada La verdad No ha impactado sobre ninguno De los jugadores de Bilibili Pero han sacado una kill Y ahora BLG tiene que presionar Con uno menos Pero es que Están zoneando a todo el equipo De Genji O sea, no pueden llegar Al inimidor de forma asegurante Y no que resetear Al inimidor puede acabar cayendo Pero con él no caga aquí Por parte de Bin También tendiendo Delight una linterna Madre de Dios Qué paliza se ha llevado Pace Qué paliza se ha llevado Pace Eso ha sido una Q Un zap y la definitiva de Jinx Pega muchísimo Fíjate Ya se acuerda de todo Ya se acuerda de todo Viene Bin Cuidado el trenecito La parada se la ha pasado Pero la Q te la llevas Un besito y respiro De la cordera que llega Llegao que se limpia CC Chobi haciéndose de oro Para ganar algo de tiempo Y otra Q por parte de Bin Eso sí Se comete en zombie Mira él Mira él Mira él Donan se cae Y empieza a correr Jinx Empieza a correr La sentencia de muerte Que no impacta Y el Zap te lo iba expuesto Viendo un acanado de Pace Para meterse En una zona segura Que no le pegue a Jinx Que no le llegue con los cohetes El único refugio Ahora mismo Champi Para Jinx Es la fuente Es que si no es por el Galeforce Pace se muere La diferencia de Rango Está siendo catastrófica En contra del teador de Jinx Que creo que ha encontrado Una buena fight Para lo mal que pintaba Pace está jugando con fuego Hablabais de la diferencia de Rango Pero es que encima Más acrecentaba por el hecho De que Jinx ha ido Cañón de fuego rápido Como tercer objeto En el inventario Así que Aferios está un poco A verselas venir Y esto es un asedio De manual Está todo el mundo aquí Todos los de Bilibili Gaming Todos los de Jinx Las oleadas de supersubitos Eso sí Están llegando a través De la calle central En contra del campeón De la LCK Que podría irse para casa Con un 3 a 0 Y teniendo en cuenta Como está ahora mismo La partida de Champi Es más factible eso Que el 2 a 1 Es bastante probable Jinx es verdad Que sigue remando Sigue aguantando Y estamos viendo Que Bilibili ha tenido Un par de oportunidades de ferrar Pero no ha sido así todavía O sea que tenemos que darle Ese voto de confianza Al campeón de la LCK Aunque estén llegando Los supersubitos Incluso a sus torres de nexo Amenaza el Se expone Buscando un zap Incluso para baitear A los integrantes de Jinx Y amagando con tanquearse La torre Que ha terminado tanqueando Bin Para que caiga en favor De Bilibili Torre de tier 2 Del carnel inferior Para los chinos Que llevan ya 8 estructuras con esta Alrededor del dragón de nube Jinx podría responder A la llamada O regalar el alma En contra de esa presión de medio Que les puede dar La segunda estructura para ellos El alma de nube Es bastante En favor de Bilibili Tienen campeones Que se benefician mucho Del alma Y Jinx la va a regalar Buscando una pelea milagrosa Que pinta fea Para ellos ahora Que Bilibili tiene El alma de nube En su favor Busca la iniciación Bin No encuentra el knock-up Castigando a Elger De la distancia Aprovechando el Zob Y el autoataque Para dejar a Pinuta Solo un cuarto de vida Quedan 20 segundos Para que salga el Nashor No tiene permitido Jinx marcharse a esa hora Para curar a Pinuta Así que lo tiene que hacer Directamente con el cangrejo Se va a quedar Bilibili La prio de medio Habiendo tirado ya el inhibidor Y tiene que baquear Jinx Están pinkeando Como locos Los de BLG La base La parte inferior del mapa Quieren irrumpir En la base de Jinx A través del carril inferior Y es que al final No se pueden quedar Como estáis comentando A buscar a ese varón Nashor Que está apareciendo justo En este momento En la grieta del invocador La torre de inhibidor De la calle inferior Que quieren defenderla Los chicos de Jinx Shunke tiene que utilizar El destello para salir Del berenjenal En el que se había metido Él solo Se equivocaron A barbaridad Claro, ahora BLG Dice, bueno, ya te he tocado Un poco la torre Te le he mirado un poco Por encima Me voy al Nashor Ha sido la manera De sacaros del Nashor Estaban ahí Si peleo Ojo al gancho Ay, ay, ay Va a estar con uno menos Jinx Ahora el Nashor Es inaccesible Para el campeón coreano Qué buena rotación De Bilibili Como lo han leído Del Nashor Se han ido a bot Les han obligado A salir del Nashor Han recuperado El posición del Nashor Y luego cuando tenía Que entrar Jinx Esperan con Blitzkang Y buscan la trampa Ahora no sabe Bilibili Que están en un ward Jinx Quiere ganar el máximo Tiempo posible Para que aparezca Delight Para seguir aumentando Esa oleada de medio Y presionar los supersúditos Que llegan en contra Pero Bilibili Ha empezado ya El bufo de Baron Nashor Lo sabe Jengi Que tiene la visión Del cangrejo Con el que se había curado Previamente Pinu Buenos reflejos de Doran Para esquivar el gancho de On El Nashor a 5.000 de vida Llega la llama Al dios de la forja Es ahora nunca para Jengi En problemas Mientras tanto a Feli Ospey Que es castigado Pero está solo Shun Intentando acabar Con la vida De los dos carriles de Jengi Que han podido ganar Dios santo bendito Él se pone el oso Pero el que está tocadísimo Se lleva la kill Consigue el reset Y va a acabar ahora Con la vida de Jengi Tienen que escapar Mientras tanto El resto de integrantes de Jengi Aunque Pinu y Pace Podrían hacer el milagro Pero están solos Ya no hay frontlines Ha marchado Doran Eso sí El que está demasiado tocado Como para exponerse A pegar algún autoataque Esto es un 2 para 4 Y lo están jugando Los dos carriles de Jengi Tanto el jungla Como su tirador Para echar de la zona A los integrantes de Bilibili Que se marchan a base Reconocen el peligro Y quieren abandonar La zona del Nashor Pero Jengi llega con el TP Haciendo que este Nashor Al igual que en las peleas anteriores No se resete Elk sigue a la mitad de la vida Delay muy tocado Se quiere meter en cuenta El despellejar Pero acaba explotando Destello por parte del tirador chino Que gana el espacio ahora Se ha comido el lockup Pero llega el respiro de la cordera Peife en problemas Se quiere curar con la vigila lunar Pero lo ha fallado Como lo está jugando elk Quiteando lo que quiere Jugando con el rango Directamente y lo toca Acaba con la vida de Doran también Peife tiene que gastar el destello Y hasta aquí puede haber llegado a la serie Porque son de nuevo El jungla y el tirador de Jengi Los que tienen que ganar tiempo Los que tienen que escapar El que los persigue On está seco de maná Otro TP Le porta la espalda Es Chovil que llega Pero se va a encontrar con Shun de cara Quiere acabar con la vida de Yagao O al menos el top De los interantes de Bilibili Llega la ultimate de Shun Busca a Yagao Las carchas También el chan Pero llega a Tivers Y le obliga a marcharse Eso sí Se va a morir en cuanto a el Dele rango Para el autoataque Ahí está racha de asesinatos Y 14-1 Para el Se gira on Buscando tanto a Pinus Como Peife Que están presionando por medio Pero va Bilibili finalmente A por un balón Nacho Que esta bella Fernando No puede pelear Jengi Espectacular Legendario Coge aire Elk Vaya teamfight Del botlaner De Bilibili Gaming Ha jugado como le ha dado la gana Con una Jinx Está completamente desatada Cada zápera media vida No ha medido los rangos A la perfección O sea, pega una sobrada a él O sea, al final Delice se lleva a dos básicos Va a terminar estallando Ahora vuelve Biel Ege A este punto Del asedio En la parte inferior Donde casi todo había empezado Y puede terminar aquí también Porque tiene mucha presión Bilibili Creo que Jengi Se está quedando sin herramientas Para lidiar con ella Ojo con Onkebult El gancho se encuentra con Tibers Bien Chobi ahora Gastando el Tibers No para iniciar Sino para defender a su equipo On se queda bastante tocado Al igual que la torreta Que está terminando de caer Llega el Demoler Definitiva de Schult Que se marcha con todo Recordemos que no tiene Pay de Estello Va a tener que llegar El repito de la cordera Porque buscaba el nocapín Mientras tanto Él se encarga de acabar Con la vida de Dora Ambientura Va a ganar ofensivo Incluso por parte del Sino Que va a barrer la pelea Jeng se lleva el reset Y con ello la fight Y la doble Va a ser victoria Por Abilibili Que culmina la sorpresa En esta serie Desde el loser bracket Elimina al campeón de Corea Por un contundente 3 a 0 3 a 0 Victoria de la LPL Frente a la LCK ¡Gracias!